de la mañana. Son las siete de la mañana, catorce minutos, quiero saludar a esta hora de la mañana al arquitecto Giovanni Romero, secretario de Planación del municipio de la mesa. Arquitecto, ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Jimmy, un saludo para usted y para toda la mesa de trabajo de la emisora cristalina exterior, y un saludo para toda la audiencia del Pequendama. Sí, arquitecto, disculpe, le estamos escuchando un poco mal, sí, no sé si tiene de pronto el altavoz para que por favor lo hagamos directamente al micrófono para poder tener una mejor comunicación. Le agradecemos mucho que nos atienda esta mañana, y es que pues ustedes han venido presentando en el municipio, en la administración municipal, inconvenientes con la expedición de los recibos del impuesto predial. Quisiéramos saber qué es lo que viene ocurriendo. Bueno, Jimmy, esto se atribuye, pero no es solo al error o al manejo de la alcaldía municipal, sino esto viene de un proceso grande que viene de la nueva, el nuevo gestor catastral, que es el departamento de Cundinamarca, hemos generado unas demoras en la entrega de la base de datos, de los datos uno y dos que se entregan al municipio, generalmente lo hacía el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pero como cambiamos de gestor catastral, ahora la gobernación es la gestión, el gestor catastral, hubo una demora en la entrega de dichos archivos, hubo un traslajo de información, se pudo solucionar la semana pasada, y iniciamos ya a la obviamente a la entrega de los recibos del impuesto pedial. Por sorpresa, encontramos lo siguiente, en nuestro estatuto tributario que aprobó y tramitó la Secretaría de Hacienda Municipal, la ley cuarenta y cuatro del noventa, en su artículo uno y cuatro, la ley catorce del ochenta y tres, y la estatificación a nivel nacional, establecen las reglas para cómo hacer el cobro del impuesto pedial. Entre ellos, uno de los factores que debe estar en el cobro de ese impuesto, obviamente, es la base grabable del inmueble, pero también debe estar el factor del estrato del inmueble. Cuando nosotros hacemos ese cargue de información que nos entrega la gobernación de Cundinamarca, con la estatificación del municipio, evidenciamos que aproximadamente trece mil inmuebles están sin actualización en la estatificación. ¿Eso qué conlleva? que cuando van a ir a la Secretaría de Tesorería Municipal a pedir su recibo del impuesto predial, muchos les va a decir que no se encuentra el recibo, hasta tanto no se anexe o se aporte la estatificación municipal del inmueble. Eso ha conllevado que desde el día de ayer iniciamos prácticamente la expedición del impuesto predial, se acerque a las personas de la comunidad a solicitar la estatificación en la oficina de planeación. Como es de carácter masivo, a unas personas no lo van a sentir porque pues obviamente aparece su base y su registro y expide su recibo y lo podrá pagar. Las personas que no se van a tener que acercar a la oficina de planeación y debemos hacerlo de una manera organizada para que podamos ser más rápidos y eficientes en el trámite. ¿Qué se recomienda? Que las personas, primero que todo en cumplimiento a las directrices del municipio, que se acerquen en obviamente en cumplimiento al pico y cédula. Segundo, vamos a sacar un listado en la oficina de planeación para que podamos atender lo que son los cascos urbanos del municipio, el casco principal unos días y las inspecciones y veredas otro día, hoy lo vamos a publicar en la alcaldía, lo vamos a poner a a rotar por la página de la alcaldía, de Facebook, para que podamos darle mayor celeridad al proceso y no se entorpezca pues puesto que ayer como fue el primer día prácticamente que tuvimos que improvisar en la recepción de toda la información fue un poquito traumático. Lo que queremos es evitar que el ciudadano se afecte en en la solicitud de esos de ese documento. Así pues, es obligación del municipio expedir esa estratificación. Nosotros recibimos las solicitudes de estratificación el día y tenemos tres días para poder entregar las personas que tengamos que hacer visita. El sistema tiene una base de datos que muy posiblemente las personas que lo soliciten ya aparecen la base de datos y es únicamente certificado, pero ahora otro otro grupo de personas que tenemos que ir hasta el sitio verificamos la certificación y obviamente se expide en un plazo de tres días máximo lo podemos entregar al ciudadano. Aspiramos poder cumplir con esa meta y obviamente pues le rogamos un poquito de paciencia a la comunidad. Es algo nuevo, algo que no no se venía haciendo en las administraciones pasadas porque la liquidación de ese impuesto no se estaba haciendo de acuerdo a la a la normatividad vigente y teníamos que hacer ese cambio. Es algo, ¿cómo se dice? Traumático al inicio, pero tenemos que tenemos que regularizarlo. Si quisiéramos hacer una certificación inmediatamente, pues fácilmente nos tiraríamos seis meses ocho meses y no alcanzaríamos a expedir todos los recibos, por eso tenemos que hacerlo de manera manual. Ingeniero, ¿cómo hace una persona para saber que tiene que hacer este trámite? Únicamente en el momento de que vayas pedir el recibo del impuesto predial? Sí, señora, únicamente porque ahí es donde se encuentra el avance de datos predial y expide si sí o no necesita certificación. Debe acercarse obviamente si se puede una vez para evitar ir hasta la casa nuevamente con un recibo del impuesto del año pasado o antepasado para determinar el número que atrasa y verificar. Perfecto. Habla usted de que son aproximadamente trece mil inmuebles que no se encuentran en ese momento con la actualización en la estratificación. ¿Eso quiere decir que aproximadamente estamos hablando de qué porcentaje de la población? Estamos hablando más o menos casi del cincuenta por ciento. Hay que tener en cuenta también que la estratificación rural todavía no es exigible y por eso también el municipio está atrasado en la actualización de esa de esa certificación, ¿no? Los predios urbanos la mayoría están estratificados. Hay excepciones obviamente cuando son construcciones nuevas y no se ha hecho el trámite ante la oficina de planeación de la certificación, pues después les puede generar allí el faltante, pero la mayoría de urbanos está y no tiene ningún inconveniente, más que todo va a ser la zona rural. Una manera fácil también de poder tener esta información es ingresar a la página de la alcaldía, tratar de expedir el recibo de pago, si no puede, es porque definitivamente tiene que acercarse a hacer la solicitud. Efectivamente, yo le digo una de las herramientas. Digo, es por el tema de que no todo mundo vaya a llegar a la alcaldía, sino que quienes tienen la posibilidad de ingresar a la página, hagan el ejercicio y si realmente no pueden expedir el recibo, ahí sí se acerquen directamente a la administración. Efectivamente, es una herramienta que podemos tomar las personas que tenemos acceso a internet y hacer la prueba. Si no se genera, tenemos que acercarnos a la oficina de planeación. Bien, esta situación se dio por qué razón? ¿Por qué llegan a este punto? Porque nosotros entramos a normalizar el cobro del impuesto de acuerdo al estatuto tributario que fue aprobado en el año anterior. Ese estatuto se presentó al consejo, en el cual pues tiene que ir amparado por cada una de las normas que lo rigen a nivel nacional, que son las que les mencioné anteriormente, la ley cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro del noventa, sus artículos uno y cuatro, y la ley catorce del ochenta y tres, que establece que se debe hacer, el municipio no lo venía haciendo, y obviamente tuvimos requerimientos por ello, tuvimos que hacerlo cumplir y estandarizarlo. Todos sabemos que los primeros procesos siempre son un poco traumáticos, pero aspiramos con el paso de los días ya podamos normalizar la situación. Claro, se tiene por pues obviamente claro de de qué tanto puede esto retrasar el proceso? No, no tenemos en este momento ya establecido el plazo como tal, pero sí estamos estudiando posiblemente mover los días debido a que pues este inconveniente, este imprevisto nos va a generar cierto retraso. Sí, claro, debería, debería, debería suceder, ¿no? Y pero, pero, pero va a tener algún tipo de 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 situación para para la alcaldía, situación negativa como tal. Claro, obviamente, pues el recaudo va a ser mucho más lento, ¿no? Y pues uno, entre más rápido puede recaudar a sí mismo, puede empezar a a gestionar recursos y a moverlos para las ejecuciones de obras y de presupuestales de proyectos de inversión. La ventaja es que es que la fecha del primer pago es hasta el veinte, vence el treinta y uno de marzo, ¿no? Sí, esa es la idea, ¿no? Que tengamos normalizado de aquí al treinta y uno de marzo los cobros y ya podamos cumplir la fecha. Sin embargo, estamos estudiando la la posibilidad, ya es obviamente responsabilidad la Secretaría de Hacienda que pues vendrá en los próximos días a mirar e informar los temas de los plazos y cómo va la ejecución de cobro. Sí, arquitecto, para finalizar este tema, ustedes dentro de esta logística, pues, han dispuesto de más personas para que obviamente sea más rápido el proceso. Sí, señor, estamos contratando un equipo que es el que va a salir a campo, tenemos el personal suficiente en oficina, pero necesitamos un equipo que salga a campo para verificar donde haya lugar los estratos de cada inmueble. Entonces, ese es el que va a empezar a operar a partir de hoy para que podamos avanzar rápidamente. Bueno, pues, arquitecto Giovanni Romero, ha sido usted muy amable por atendernos esta mañana, que tenga un buen martes. A usted, Jimmy, muchas gracias por su atención y pedirle un poco de paciencia a la comunidad, sé que es algo incómodo, es algo nuevo, pero realmente nos lo exige la norma y tenemos que hacerla cumplir, de lo contrario, pues, nos valemos inmersos en ciertas falencias a nivel administrativo y, pues, sanciones para el municipio, por lo tanto, pues, es obligación y, pues, darle para adelante lo importante es tratar de solucionarle todas las inquietudes a la comunidad rápidamente para que puedan hacer su respectivo pago. Muchas gracias, Jimmy, a toda la mesa de trabajo y a todos los audioescuchas de este canal. Muchas gracias a usted. Siete de la mañana, veinticinco minutos, siete veinticinco en Cristalina.